Muy buenos días, ocho en punto. Hoy es miércoles 26 ya del mes de junio de 2013. El viento de Levante va a continuar soplando y lo va a hacer intensamente de nuevo y lo va a seguir haciendo parece ser que hasta este próximo viernes con rachas de fuerte temporal como la que estamos teniendo con velocidades entre 90 y 100 kilómetros por hora estamos en alerta amarilla por esos fuertes vientos en toda la zona del estrecho y también en la costa en el litoral gaditano. Del tiempo hablaremos como cada día un poquito más tarde porque hoy de nuevo va a volver a hacer calor. Donde sí también hay marejada y puede ser que también con fuerte temporal es en la Junta de Andalucía. El presidente Griñán va a anunciar hoy que no se va a presentar a la reelección a la presidencia del gobierno andaluz, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Eso va a ocurrir casi con toda probabilidad en el transcurso de la sesión que comienza hoy primera de las dos del debate del Estado de la Comunidad. Griñán, según fuentes cercanas a él y al propio partido en Andalucía, no quiere continuar, no quiere seguir al frente del gobierno andaluz. Por tanto, no se presentaría a esa reelección. Se abre un importante debate en todo este asunto. Como digo, noticia que se puede hacer efectiva en la mañana de hoy. Tan solo un periódico se hace eco. El rotativo gaditano diario de Cádiz, que le hemos conocido esta mañana a las... Muy temprano, prácticamente no había ni amanecido a las seis de la mañana cuando escuchábamos en la radio los informativos a nivel nacional esta noticia. Dice Griñán que quiere agotar los tres años que le quedan de legislatura e incluso ya hay quien o nombres que se postulan o que se especulan con la que puede, con la, no él, la que puede ser su sucesora al frente de la presidencia de la Junta. Como les decía, Griñán dice que quiere acabar la legislatura y posteriormente, cuando se agote, dentro de tres años, con ese acuerdo, bipartito con Izquierda Unida, socio de gobierno, convocar nuevamente elecciones. Pero aquí se abre, como digo, un importante debate. El debate de la sucesión. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Seguramente recordarán aquellos que sigan diariamente este espacio que desde prácticamente después de la celebración de las elecciones autonómicas, el 25 de marzo de 2012, quien les habla, les dijo en su momento, y lo he comentado en varias ocasiones, que esta legislatura no se iba a agotar en la Junta de Andalucía. Eso parece que va tomando forma. No es que vaya a dimitir, no dimite, pero probablemente se pueda dar el caso que a mitad de legislatura, Griñán dé un paso atrás y ceda, el puesto, ceda la presidencia de la Junta a quien se postula, a quien se especula, aunque pueda ser, y que es ahora mismo Susana Díaz, que es quien podría optar, en el supuesto caso de que se agote la legislatura, a la presidencia de la Junta o, en otro supuesto caso, estos siempre son supuestos, no son especulaciones, son hipótesis que pueden ocurrir, sería la que ocuparía el cargo de Griñán. Ya saben que esto no es la primera vez que ocurre aquí en la Junta de Andalucía. Ya Griñán ocupó, sin convocar elecciones, el puesto que dejó Manuel Chávez cuando pasó a formar parte del gobierno de Rodríguez Zapatero como vicepresidente tercero del gobierno. Pues esto se podría volver a repetir. Repito, en su momento lo comenté, lo he dicho en varias ocasiones, que esta legislatura no se iba a agotar. ¿Qué ocurriría con el pacto de gobierno con Izquierda Unida? Lo normal, lo natural, es que continúe adelante, pero también pudiera romperse ese pacto, sobre todo teniendo en cuenta de que, si efectivamente este caso se pudiera dar, el de que no se agote la legislatura o Griñán no la agote y ceda el puesto a Susana Díaz o a quien sea, pero se especula con que sea Susana Díaz la mejor colocada para ocupar ese puesto, las políticas fueran las mismas, el continuar con ese programa de gobierno del gobierno andaluz, ese pacto continuaría adelante o finalmente no se seguiría adelante. En fin, que se abre un interesantísimo debate político a partir de hoy, porque como digo, hoy miércoles comienza el debate del Estado, de la Comunidad y Griñán va a anunciar que no se presenta a la reelección. Sin duda alguna, es la gran noticia del día, que se destapaba en el día de ayer, prácticamente a última hora, que nadie quería confirmar, que nadie quería hacer oficial, que de hecho no es oficial, pero que existen un 99% de probabilidades, casi el 100% de que Griñán lo vaya a anunciar en el día de hoy. A partir de ahí, todos son conjeturas, todos son hipótesis, todos son supuestos, pero todo puede ocurrir, sobre todo, repito, una vez más, cuando existen precedentes de que ya ha ocurrido, algo parecido en nuestra comunidad, cuando Griñán ocupó el puesto, sin el paso previo por las urnas, de ocupar el puesto que dejara Manuel Chávez. ¿Qué puesto ocuparía José Antonio Griñán? Él seguiría como presidente del Partido Socialista y ocuparía esos cargos que tiene dentro del partido en el propio partido a nivel andaluz. Pero políticamente, en lo que es como presidente, pues no. ¿Qué bagaje dejaría y deja, o dejaría en su momento, Griñán si se marchase dentro de un año, a mitad de legislatura? Porque todo esto no hace más que abrir, como digo, a partir de que él lo diga oficialmente en la Cámara, es oficial, como es lógico. A partir de ahí se abre un periodo de sucesión, un periodo en el que se debatirá y se preparará cómo va a ser esa transición para cuando dentro de tres años, y se agote, si se agota, la legislatura se convoca en elecciones, o si por el contrario, cuando pase un año, más o menos, estaríamos hablando de la primavera, casi el verano de 2014, se pudiera producir el relevo al frente de la presidencia de la Junta. Pues Griñán habría dejado una comunidad totalmente en la comunidad andaluza, con una tasa de paro jamás conocida en nuestra Andalucía, con muchas carencias, con desarrollos sociales en cuestiones de políticas sociales, de muchas, muchas deficiencias, y con una comunidad que no ha conocido niveles más bajos, ni de crecimiento, ni de paro, ni de muchas cosas como, como digo, nunca hemos conocido aquí. Así que, como digo, esa es la noticia, sin duda, del día, el anuncio hoy en el Parlamento Andaluz, coincidiendo con el debate del Estado de la Comunidad, que cierra de forma más o menos oficial el curso político en la Junta de Andalucía, de el no presentarse a la reelección del actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. A partir, como digo, de hoy, pues habrá que seguir muy atentamente cómo se suceden todos los acontecimientos dentro del panorama político a nivel de Andalucía, y sobre todo, sobre todo, su repercusión a nivel nacional. Andalucía es el auténtico vivero de votos que tiene, o uno, prácticamente nada más que le queda a este, el único vivero de votos que le queda al Partido Socialista a nivel nacional. Un partido descompuesto, un partido desmembrado, que está pasando por sus horas más bajas y peores, y con dos líderes, su presidente nacional, José Antonio Griñán, y su secretario general, Pérez Rubalcaba, que también vive horas bajísimas y que también, de forma prácticamente inmediata, en cuanto que termine el verano, se convocará el Congreso Nacional del Partido Socialista para relevar igualmente a Pérez Rubalcaba como secretario general del partido. Es evidente, está claro, no lo ha dicho, no por activa, pero sí por pasiva, que él no va a ser el candidato a las próximas elecciones generales en nuestro país en el año 2015. Y aquí, en Andalucía, otro de los grandes bastiones, otro de los pesos pesados del PSOE a nivel nacional, pero en este caso, Andaluz Griñán, el que fuera ministro de Trabajo, también seguramente lo recuerdan, que también hoy va a decir que se retira y que no se presenta a esa reelección. En otro orden de cosas, el ministro de Educación, José Ignacio Huert, terminado en T, para que no se diga que por aquello de la educación no decimos su apellido completo, no es que haya dado marcha atrás, no. Él sigue manteniendo su hipótesis, su teoría, de que para aquellos que no tienen recursos para poder estudiar o acceder a estudios universitarios, elevar el nivel de la nota media para que los que no tienen y tienen capacidad para poder acceder a esos estudios, de conseguir una beca, elevar esa nota media a un 6,5%. Ayer, por cierto, se reunía con responsables de Educación y con rectores de las universidades públicas de todo nuestro país. Y todos los rectores le pidieron lo mismo. Al señor Huert, ministro, baje usted un poquito el nivel de la nota media, porque no va a haber quien pueda acceder a los estudios. Y los estudios públicos en las universidades públicas españolas cuestan un ojo de la cara y la niña del otro, como se suele también decir. Pues bien, Huert ha atendido esas peticiones. Hay quien lo ha interpretado, porque evidentemente en este tipo de casos y cosas se interpretan de forma bien distinta. Hay quien lo ha interpretado como que ha regulado, como que ha dado marcha atrás, como que se ha acobardado. No. En definitiva, lo que ha hecho el ministro, que por cierto, le han dejado solo delante de los varones del Partido Popular, ni su propio gobierno incluso le apoya en este caso, pero el propio ministro ha recapacitado y ha dicho, de acuerdo, pero no voy a bajar del nivel del tope de la línea roja para mí marcada, que es el 5,5% como nota media. Y por tanto, esa va a ser la nota media, un 5,5%, la mínima exigible para todos aquellos que quieran optar a una beca para acceder a estudios universitarios. Se dice, y se ha comentado, de que es una forma selectiva de poder beneficiar a aquellos que puedan acceder a los estudios. Como todo, como digo, en la vida se puede interpretar. Hay quien ve esta jarra, por ejemplo, que tengo de agua aquí en la mesa, medio llena, y aquí en la piel la puede ver medio vacía. O sea, depende de cómo cada uno la quiera mirar. Es libre de opinarse como se quiera opinar. En todo caso, lo que se pretende es, como ya dijimos ayer, y como perfectamente se explica precisamente en ese proyecto de ley, lo que se explica es que aquellos que no tengan recursos económicos, pero sí un nivel suficiente de conocimientos, y sobre todo de capacidad, más que de conocimientos, de capacidad de adquirir esos conocimientos, no se queden exentos de poder acceder a esos estudios universitarios. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto A, las becas se pagan con dinero público, y B, las universidades públicas se pagan también con dinero público. Por tanto, es dinero de todos, y evidentemente hay que mirar muy bien cómo se gasta. No vayamos a caer en ese error ya comentado, que lo comenté hace también un par de días, de que aquí hagamos tabla rasa para todo, y de todos se beneficien todos, los que pueden y los que no pueden, o los que deben y los que no deben. Y repito, E no es selectivo, se trata de que existen pocos recursos, y los que hay, hay que dejarlos, y hay que tenerlos, para aquellos que aún pudiendo hacerlo, no tienen los medios suficientes. A partir de ahí, que cada cual interprete las cosas, como mejor le vengan en gana. Y Angelotti, o Ancelotti, o Ancelotti, como le quieran llamar, pero es el nuevo entrenador del Real Madrid. Anoche escuchaba un comentario en un programa deportivo nocturno, a nivel nacional, que no tenía o no dejaba de tener su poquito de sorna, o su poquito de coña, como decimos aquí en Cádiz. Angelotti va a cobrar por tres años de contrato, atención, agárrense a la taza de café o la silla, cuatro millones y medio de euros, como lo están oyendo. Eso no se sabe si libre antes de impuestos o después de impuestos, pero cuando anoche escuchaba la noticia, pues con esa coña marinera, si me permiten la expresión, a esta hora de la mañana, alguien decía, si tiene dudas, que le pregunte a Messi, si él sabe si es antes o después de impuestos, ese dinero, o si realmente lleva implícito los derechos de imagen o no. Pero bromas aparte, se convierte Ancelotti en el entrenador, nuevo entrenador del equipo merengue, del equipo blanco, que prepara ya lo que va a ser la nueva temporada. Por cierto, todavía no ha terminado la Copa Confederación, que se celebra en Brasil, mañana importantísimo partido de España ante Italia. Y la Liga está prácticamente, bueno, todavía no, porque este fin de semana todavía hay partidos de la liguilla de ascenso, a primera división, y ya se preparan, porque creo que es la primera semana de julio, ya hay equipos que se van a presentar y van a comenzar esa pretemporada, de una temporada futbolística, que dará comienzo lo más temprano del mundo entero, a mediados del mes de agosto. El día, creo que 16 de agosto, comienza oficialmente la temporada de fútbol. En fin, que son algunas de las cosas que pasan en una jornada como la de hoy, este miércoles 26 del mes de junio, en estos buenos días, que les damos en Onda Cádiz, en radio y televisión, también a través, nos pueden seguir a través de internet, en cadiz.es. Con Graña, José Luis Graña, en el control de cámaras, sonido y realización, y como cada mañana, quien le saluda, y delante del micrófone, también de las cámaras, y les agradece el que estén ahí detrás, Guillermo Riol. Comenzamos, y lo hacemos como es habitual también cada día, poniéndoles al tanto de los principales titulares de la prensa diaria. Comenzamos como es habitual por Diario de Cádiz, que con esa noticia con la que hemos abierto esta mañana, y que es sin duda alguna la noticia política del día, Griñán no se presenta en 2016, y abre la sucesión a la presidencia de la Junta. El presidente va a anunciar hoy que no va a ser candidato para dejar paso a una nueva generación, y muy probablemente, esto es la hipótesis con la que se está jugando, y con la que les he comentado anteriormente, muy probablemente la legislatura no se va a agotar. La consejera Susana Díaz es la mejor situada para optar a la presidencia de la Junta. Insisto, lo he comentado hace cinco minutos, aquí se puede dar el caso que se dio ya hace algunos años, cuando se marchó Chávez y, sin agotar la legislatura, y Griñán ocupó sin el paso por las urnas la presidencia de la Junta. Una fotografía de portada en la que aparece Ángel León, nuestro cocinero más internacional, que regresa al puerto de Santa María con una nueva captura, el Premio Nacional de Gastronomía. Más temas, el puerto de Cádiz pide suelo en las aletas para seguir creciendo. La autoridad portuaria va a solicitar entre 100 y 150 hectáreas en el parque para más usos portuarios. La Junta de Andalucía decide finalmente derribar el olivillo, ya era hora, y prevé construir un edificio para la universidad. Libros y entradas de cine y de teatro podrán desgrabarse, y ver da marcha atrás es lo que les decía anteriormente, en la nota de las becas, tras dejarlo solo el Partido Popular. Del 6,5% o 6,5% que era, no por ciento, 6,5% de nota media se baja a un 5,5%. Por cierto, que no les he comentado, pero probablemente a partir del día 1 de julio, lunes, la luz vuelva a subir, y lo haría entre un 1 y un 1,3%. Así que después de la bajada del 6% que tuvimos en el mes de abril, ayer se celebró la subasta del suministro eléctrico, del último recurso, que es la que utilizamos en torno a unos 25 millones de españoles, y fue al alza, hasta un 3 y pico por ciento. Se fue la subasta de la luz, de la energía eléctrica, pero como el gobierno tiene congelados precisamente ese peaje tarifario por el suministro de energía eléctrica, probablemente esa subida quedaría en el 1,3%. Eso si el gobierno no lo impide en estos cuatro días o toma decisiones para que no ocurra así. Pero si no, mucho ojito con el aire acondicionado de cara al verano, porque la luz subiría el día 1 de julio casi un 1,5%. En la portada del diario La Voz, Bruselas mantiene la incertidumbre sobre la ampliación del puerto de Cádiz. La Unión Europea financia los proyectos de Tenerife y La Coruña y sigue sin pronunciarse sobre el gaditano. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, quiere entrar en las aletas con la compra de 100 hectáreas. Las protestas ciudadanas centran el Pleno sobre el estado de la ciudad. Los tres partidos coinciden en que hay que respetar las reglas democráticas. Por cierto, dentro de unos minutos estará aquí en el estudio la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, y vicepresidenta de la Diputación con la que vamos a hablar precisamente de este Pleno del día de ayer. La madre de los dos menores fallecidos en Algeciras es imputada por homicidio e identificado el autor de un atraco a un supermercado por el ADN. En el gratuito Viva Cádiz con otro tipo de temas, titula que un crucero unirá a Cádiz con el Caribe en noviembre. El MSC Música partirá el 18 de noviembre para llegar a Santo Domingo, 13 días más tarde, haciendo escalas en Madeira, Barbados, Santa Lucía, San Cristóbal e Islas Vírgenes. El regreso, al ser un viaje de aprovechamiento a la vuelta, se deberá realizar en avión. Un gaditano que monta una caricatura de negocio. Es químico, pero Ignotus se ha reinventado para montar un negocio de caricaturas a domicilio personalizadas. Hay que reinventarse en estos tiempos de crisis. Hay indicios de más cuentas escondidas. Hablamos del caso Bárcenas. Hacienda cree que el estesorero del partido, Luis Bárcenas, del Partido Popular, tiene más dinero oculto en Estados Unidos, en Bahamas y en Uruguay. En Bahamas, como saben, es un paraíso fiscal. Y la Junta titula Viva Cádiz en portada que va a dar 1.500 euros a los excluidos. Berg considera o reconsidera el 6,5, pero destaca que plantear reducir al 5,5 no es compatible con el modelo de becas que se busca, que no es más que poder beneficiar, pagar por estudiar, no pagar los estudios, que es distinto, pagar por estudiar aquellos que no tienen recursos económicos. En la portada del diario La Gaceta, el titular es bastante significativo. Ustedes van a disculpar, pero es lo que titula La Gaceta en portada. José Antonio Durán Illeida ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña no tiene ni puta idea de la responsabilidad de gobernar. Desatado, titula La Gaceta. A puerta cerrada y sin percatarse de la presencia, como siempre suele ocurrir, de los periodistas, acusó a Convergencia, a TV3 y a algunos de Unió de allanar el terreno a Esquerra. El líder nacionalista confirma con estas nuevas acusaciones las informaciones, precisamente, de este periódico sobre sus diferencias con Artur Mas. También aquí, creo que hace algún tiempo, les he comentado que en Cataluña las cosas no están nada bien y que Artur Mas, con sus últimas actitudes, el presidente catalán está pidiendo a gritos un relevo al frente del gobierno catalán. Madrid 2020 supera con nota el examen del COI. La candidatura olímpica de la capital de España se sitúa por delante, titula La Gaceta, de los proyectos de Estambul y de Tokio, tras la evaluación del Comité Olímpico Internacional. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no podía ocultar ayer su alegría y satisfacción, pero dijo que no es momento tampoco de ningún tipo de algarabía, puesto que hay que esperar al 7 de septiembre, poco más de dos meses, para que sepamos realmente si dentro de siete años en Madrid, en verano, tendremos Juegos Olímpicos nuevamente otra vez en nuestro país. El juez Castro, que pide explicaciones a Hacienda por el error sobre la Infanta. Y del Bosque, el seleccionador nacional, que ha dicho a La Gaceta, no me creo lo de la juerga. Este es un grupo perfecto. Todo ello, pues, a tenor de lo que, supuestamente, dicen ocurrió con la selección española y con esa supuesta juerga que, presuntamente, han tenido. En la portada del diario ABC aparece el logotipo de la candidatura olímpica de Madrid. Informe del Comité Olímpico Internacional, titula ABC. Madrid convence al jurado. La candidatura española es la única que no recibe reproches de los examinadores. En el tema de la ley de educación, BERT, dispuesto, o mejor dicho, del tema de las becas, dispuesto a revisar la nota de corte para las becas, dice ABC que la presión de sectores del Partido Popular lleva al ministro a matizar su discurso. Ancelotti al Madrid, tres temporadas por 4.400.000 euros al año. Florentino Pérez le anunció hace tiempo, un día usted va a ser mi entrenador. Habiendo dinero y habiendo talonario, pues, evidentemente, se ficha cualquiera. Ahora, Graña, no hay ningún problema. Hacienda culpa a los registradores y notarios de 11 errores con el tema de la Infanta. Dicen que van a rodar cabezas en Hacienda, en la agencia tributaria, y además, alguna cabeza que otra bastante alta. Se puede decir, algún alto cargo por todos estos errores encadenados y que han dado como consecuencia esa noticia con esa supuesta venta de fincas que no poseía la Infanta Cristina. Una grabación sorprende a Durán renegando de Esquerra Republicana y el soberanismo. Y Merkel que ve ejemplares, esto entre comillas, las reformas españolas y agradece el esfuerzo realizado por Rajoy. Hoy, precisamente, va a comenzar a debatirse en el Congreso los acuerdos conjuntos PSOE-PP que van a servir para plantar cara a Bruselas dentro de esa cumbre de la Unión Europea que comienza mañana jueves, concretamente, y que va a tener lugar hasta este próximo sábado y donde el gobierno español se va a hacer fuerte sin renunciar y, por supuesto, no patalear sobre lo que se decida importantes decisiones, pero sí plantando un poquito, poniendo pie en pared sobre muchas exigencias que hace la Unión Europea y que aquí en España ya hemos hecho nuestros deberes, en parte, queda mucha parte todavía por hacer, pero que se va a decir no a algunas cuestiones. En la portada del diario El Mundo, Hacienda no aclara las dudas clave del caso de la Infanta. Atribuye 11 errores a registradores y notarios y dos a la propia agencia tributaria. Por la mañana, Montoro rechazó un primer informe por poco convincente. El juez pregunta por qué no se inspeccionó la venta del piso de Pedralbes y por qué no se le informó. Como digo, esto va a traer consecuencias y si no, tiempo al tiempo. Fotografía de portada, bonita por cierto, el ministro Overt de espaldas rodeado de una nube de periodistas y titula bajo la foto El ministro de Educación José Ignacio Overt posaba ayer en Madrid antes de reunirse con los responsables autonómicos y de universidades. Moncloa y el Partido Popular dejan tirado a ver frente a los varones. El ministro obligado a reconsiderar, entre comillas, su irrenunciable, sin comillas, decisión de subir al 6,5 la nota mínima para las becas universitarias. Putin desafía a Obama al descartar la extradición de Snowden. Se reabre de nuevo la polémica y se reabre la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Y Algarín dice que entregó un maletín en presencia de Monteseirín. Recuerdan seguramente a este personaje que fue durante creo que dos legislaturas si no me equivoco alcalde nefasto, alcalde de Sevilla. Y por último en la portada del diario El País Griñán pone en marcha su relevo al frente de la Junta de Andalucía. El presidente va a anunciar hoy que no va a repetir como candidato y los socialistas planean abrir de inmediato el proceso de sucesión. Acuérdense lo que les he comentado hace un momento y lo que les estoy comentando también ahora y lo que les dije hace un año. La legislatura en el gobierno andaluz no se va a agotar. Probablemente de aquí a menos de un año haya un nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Putin desafía a Obama con su negativa a entregar a Snowden. Dos temas más. En la portada del país Ver se queda solo en su propuesta de reducir becas y el 90% del Congreso apoya el pacto europeo impulsado por Rajoy y Rubalcaba. Otro tema también por cierto se va a dar el visto bueno ya parlamentario en el Congreso a la ley de emprendedores con lo que va a suponer para naturalmente que fluya el crédito y por otra parte también para la creación de puestos antetrabajo. Ojalá y que sea verdad. Son los temas de portada de los distintos periódicos que como cada día vamos a complementar con la previsión del tiempo.